Hola, hoy presentamos un entre paréntesis verde. No, no, no se les asusten porque no es un verde de X, es un verde de ecología. Lo hacemos con José Antonio Herrera, que es el candidato por los verdes de Madrid para la alcaldía de Móstoles. Hola, ¿qué tal José Antonio? Hola, muy bien. Bueno, lo primero agradecerte tu tiempo, que estés aquí, porque evidentemente sabemos que la mayoría de los casos no es remunerado, no os dediquéis a la política internamente, tenéis vuestro propio trabajo y tenéis que dedicar vuestro tiempo libre a aquello que os gusta, que es la ecología. Sí, antes de nada quería agradeceros vuestra invitación a un programa como este, y bueno, no es molestia por mi parte tantas veces como me requiráis. Estamos muy agradecidos de que contéis con nosotros en esta ocasión. Bueno, vamos a empezar un poquito por el final, por la polémica, porque ha habido una incorporación por parte de un grupo que nada tiene que ver con vosotros, a Izquierda Unida, un grupo que se denomina también los verdes, pero que nada tiene que ver con vosotros. ¿Cómo se puede aclarar este lío entre tantas marcas verdes que se apropian a esa ideología? En principio aquí lo único que hay es un trato de Izquierda Unida con un grupo, una persona, que tiene registrado el nombre Grupo Verde. En función de eso han generado una coalición, pero bueno, en Móstoles nos molesta especialmente porque entendíamos que, de hecho, esta persona ha hecho coaliciones con Izquierda Unida a nivel local en algunos municipios del norte de Madrid y en otras ocasiones, y no ha habido a lo mejor ninguna polémica porque entendíamos que había personas a lo mejor vinculadas a ese grupo que a nivel local pueden hacer algún trabajo y si están en coordinación con Izquierda Unida pueden tener mayor empuje o mayor repercusión a nivel local. Pero claro, en esta ocasión una persona con un grupo muy escaso detrás, pues digamos, consideramos que lo que ha hecho ha sido vender las siglas de su grupo, Grupo Verde, para crear una coalición a nivel regional, bueno, a nivel nacional más bien, aunque a nosotros nos afecta a nivel regional, a nivel de la Comunidad de Madrid, en el cual da a entender, pues bueno, que hay dos grupos numerosos, en este caso un grupo verde y un grupo de Izquierda Unida, que se han fusionado y entonces presentan candidaturas comunes, cuando eso no es así. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Móstoles, en el caso de Móstoles no hay ninguna persona, ni tan siquiera los grupos verdes, vinculada a Izquierda Unida, por lo tanto, simplemente han aprovechado la marca. Podríamos decir que se han aprovechado un poco de esa ideología que durante más de 20 años vosotros estáis defendiendo, de esa forma de entender la política y la vida, que es defender lo ecológico, ¿no? Bueno, consideramos que lo único que se han aprovechado es de la marca, la marca, digamos, que vende y, bueno, pero de la ideología no creemos que se hayan apropiado en absoluto, porque, bueno, tendremos oportunidad de ver, efectivamente, y además en el caso de Móstoles está muy claro, es un grupo político que ya ha tenido responsabilidades de gobierno y, bueno, en principio no parece que hayan demostrado ni mucha transparencia, ni mucho gusto por la participación ciudadana, ni algunos de la, bueno, de la querencia que tenemos en principio los grupos ecologistas o los grupos vinculados a los verdes, por precisamente por el entorno ambiental de los ciudadanos. No parece ser que hayan sido sus prioridades anteriormente y simplemente entendemos que es una operación de marketing lo que han utilizado. Y, bueno, y ante esto, pues la respuesta ha sido denunciarlo ante la Junta Electoral. Efectivamente, hemos denunciado, quizá no con el éxito, no hemos acertado a la hora de la denuncia, porque obviamente es por parte de las juntas electorales, así como después en el recurso contencioso electoral que se ha presentado también, pues obviamente entienden los jueces o los responsables, entienden que tanto como retirar candidaturas, pues a lo mejor, y en el caso de Izquierda Unida, retirar todas las candidaturas, pues obviamente es un daño muy grande. Pero quizá no hayamos acertado al dar en la tecla, porque precisamente lo que se trataba como mínimo, lo único que podríamos haber conseguido en todo caso es cambiar la denominación de la coalición, que podría llamarse, pues dado que sus grupos son Izquierda Unida y Grupo Verde, pues denominarse Izquierda Unida o Grupo Verde. A nivel de la gente, pues a lo mejor tampoco tendría mucha trascendencia, porque todos iban a confundir Grupo Verde con los Verdes, por lo tanto, iba a ser una victoria pírrica la que podríamos haber obtenido, pero en principio hubiera sido importante para nosotros haberlo conseguido. Lamentablemente no ha sido posible, Izquierda Unida se ha interferido en nuestro camino, y pues lamentablemente hemos tenido un encontronazo, y me temo que en el futuro esto tendrá sus repercusiones. Pues las repercusiones siempre negativas para vosotros en principio, porque aquí Izquierda Unida no tiene nada que perder, o sea, se asocia o se apropia de una marca verde que no le va a hacer daño a ninguno, sino beneficio. Efectivamente, en principio le puede generar bastante beneficio, por lo menos entendemos que en el municipio de Móstoles, y a nivel general creo que también, porque en principio hay gente que está vinculada a la izquierda, que si ve que de repente Izquierda Unida cree que está vinculado a los Verdes, y a una renovación política que representan en principio los Verdes a nivel europeo, pues pueden pensar efectivamente que se trata de una renovación ideológica por parte de Izquierda Unida, de una profundización en algunas de las características que decían poseer, pero que a lo mejor no han demostrado dónde han tenido la posibilidad de demostrarlo, como en los gobiernos que muchos municipios han tenido hasta no hace tanto tiempo y todavía tienen en Madrid. Pero nosotros entendemos que aunque a corto plazo o a cortísimo plazo, los más afectados en el caso de Móstoles vamos a ser obviamente los Verdes de Madrid, es decir, los Verdes de toda la vida aquí en Móstoles, entonces entendemos que a medio plazo a Izquierda Unida no va a resultarle nada positivo haberse encontrado en el camino con los Verdes. ¿Hay militantes verdes dentro de la candidatura de Izquierda Unida en Móstoles? En Móstoles no hay militantes de los Verdes en la llamada coalición de Izquierda Unida a los Verdes. ¿Y en Alcorcón, pues, la brada de ganes? En Alcorcón sí que entiendo que hay personas que han estado vinculadas precisamente a un grupo denominado Grupo Verde, cuya la persona que maneja esa legalidad ha sido quien ha negociado la coalición con Izquierda Unida, que, bueno, pues se ha producido una ruptura. Ha habido, bueno, se ha concedido un cargo en principio, un puesto de salida, digamos, al que fueran uno de los representantes más notorios de ese Grupo Verde en Alcorcón y entonces consideramos que ha habido una quiebra. Pero, bueno, nosotros yo no conozco mucho las circunstancias de Alcorcón. Sí sé que el actual equipo de gobierno era Izquierda Unida al PSOE y que precisamente este Grupo Verde se había distinguido mucho por la crítica hacia Izquierda Unida en concreto en el equipo de gobierno de Alcorcón. Bueno, pues ahora resulta que son compañeros de viaje. En fin, si salen efectivamente también una representación de un concejal, en este caso salieran dos, parece ser que el segundo sería uno vinculado al Grupo Verde. No sé cómo llevarían su trabajo en los plenos y demás. De cualquier forma resulta cuanto menos llamativo, ¿no?, que Izquierda Unida se ponga esa marca de los verdes cuando, por ejemplo, Alcorcón gobierna con el Partido Socialista y no tiene absolutamente ningún plan ni ningún programa ni nada que pueda referirse a lo verde ni ha defendido nada en lo verde. Tampoco ocurre en Fuenlabrada, tampoco ocurre en Leganés. ¿Cómo una agrupación como Izquierda Unida puede apropiarse de algo que gobernando no lo ha llevado a cabo? Yo considero que más que culpa de Izquierda Unida ha sido de algún... Normalmente en estas ocasiones suele ser el grupo que pretende o la persona que, controlando una legalidad de las miríadas, de numerosas legalidades verdes que circulan por ahí, pues ha visto la oportunidad de algún acuerdo ventajoso con Izquierda Unida. Si Izquierda Unida se lo ha planteado y ha visto la posibilidad, bueno, pues ha aprovechado su oportunidad. Pero, bueno, a nivel de cuando se dicen en los programas de aquellas características que se consideran verdes o ecologistas que puedan presentar los distintos equipos políticos o los distintos grupos políticos a las elecciones, pues es verdad que hay un común denominador cada vez que avanzamos y es que, en nuevas elecciones, y es que cada vez imprimen más, incluso el PP se vincula más a proyectos verdes, a generación de espacios verdes, a proyectos medioambientales. Entonces no es algo que exclusivamente quieran el PP, o sea, el PSOE o Izquierda Unida, sino que es algo que parece ser, que consideran muy valioso porque en cierta medida lo valoran así los votantes, aunque no lo consideren en su ámbito exclusivo, es decir, como suficiente, como para votar una fuerza verde exclusivamente, pues sí parece ser que esas características que dotan a los verdes de su apego por tener un medioambiente y un entorno amigable y verde para que el ciudadano desarrolle su actividad vital, fundamental, tanto en el trabajo como en el ocio, pues eso, la verdad, es que en los partidos políticos cada vez tiene más apego a todos estos proyectos verdes. Entonces, de boquilla, todos ellos plantean estos proyectos. Lo que pasa es que, bueno, hay algo fundamental y es que se desconoce, y es que los verdes, aparte de un grupo ecologista, es un grupo que pretende profundizar en aquello que caracteriza la democracia, y lo que caracteriza a la democracia es una vigilancia acérrima de cómo se gestionan los intereses públicos, de cómo se gestionan los medios económicos de los que disponen los gestores públicos, y eso, lamentablemente, en estas circunstancias económicas en las que estamos, pues tiene una especial relevancia, y no parece ser que ese aspecto político sea tan del gusto de los demás partidos políticos. Hombre, la verdad es que, por un lado, está bien que os hayan robado el resto de los partidos ese ideario político en cuanto a la ecología, aunque para vosotros, lógicamente, esté mal en los resultados electorales porque os quitan las ideas. Pero, bueno, siempre habrá que estar contentos, ¿no?, porque todos los partidos se vuelvan, en cierta manera, verdes, ¿no? No consideramos que nos roben nada. El hecho de que cada vez los ciudadanos se preocupen más por tener un entorno medioambiental de calidad, no consideramos que eso sea, o que los distintos partidos políticos quieran ofrecer eso a sus ciudadanos, no consideramos que sea robarnos a nosotros nada. Nosotros no tenemos monopolio sobre los proyectos. Consideramos que es algo evidente, que es bueno para los ciudadanos, es bueno para su cotidianidad, para su vida, y entonces nos parece excelente. A nosotros no consideramos que eso sea robarnos nada. Que nosotros tengamos ideas y otros pretendan llevarlas también a cabo nos parece lo mejor. Eso, precisamente, en ese sentido, tendríamos mucha relevancia porque seríamos un grupo de personas, un grupo político, que a pesar de no tener, a lo mejor, representación directa, pues sí tendríamos mucha influencia en los demás grupos políticos. Y eso es bueno, porque es bueno para los ciudadanos tener que se profundice precisamente en la democracia, que se profundice precisamente en un entorno ambiental saludable y lo mejor posible para sus hijos, para sus familias, en el entorno del trabajo. Todo eso es fenomenal. Nosotros no consideramos que eso sea robarnos. Lo que sí consideramos que es apropiarse de una característica nuestra es apropiarse del nombre. Nosotros no podríamos llamarnos PSOE Los Verdes o Unidad de la Izquierda Los Verdes porque consideramos que, en cierta medida, podríamos robar las siglas de otros partidos que se han señalado con esas marcas. Entonces, en ese sentido, eso sí que consideramos que es bastante doloroso, que alguien se apropie, digamos, de nuestra marca electoral, no de aquello que podamos ofrecer o que sepamos ofrecer o todo lo que sea evolución social, a nosotros nos parece fantástico. Y que sea el PP o cualquier otra fuerza política quien la quiera llevar a cabo, creo que podríamos estar muy orgullosos, aunque no tengamos representación. ¿Animados, a pesar de este pequeño bache, o gran bache, depende de cómo se valore, para seguir adelante e intentar conseguirse concejal en Móstoles? Nosotros adelante vamos a seguir siempre. Y además no es un encontronazo que hayamos tenido ahora porque en otras circunstancias, en otras ocasiones, en otras elecciones hemos tenido otras circunstancias, otros perjuicios, y sin embargo hemos seguido aquí. Nosotros consideramos que es importante que no somos flor de un día, lo hemos dicho siempre, aunque hayan...